Víctor Riojano, de enciso para ser más concreto, Carmen, la palaciana, así la llamaban, fueron los que le dieron nombre y vida a un hombre de institución, que se jubiló como responsable de protocolo de la Diputación Foral de Álvaro, pero que ocupó muchos otros cargos de responsabilidad dentro de la propia casa. Gracias a él, Salinas, Dañana, La Bastida, Yecora o Cuartango han recuperado tanchas y costumbres ya olvidadas. Zaldueno y Salcedo vuelven a recuperar sus carnavales ya centenarios. Hoy hablamos con el etnólogo, folclorista y costumbrista Joaquín Jiménez. Don Joaquín Jiménez Martínez, ¿qué tal estamos? Bien, gracias a Dios y al que me cuida el Señor. Que digo que vaya año que llevamos. Sí, sí, buen año. Bueno, seguro. Seguro, cuando Dios lo haga, algo lo trae. Eso es ser optimista, ¿eh? Sí, sí. Ser optimista. Porque yo les comentaba a mis compañeros antes que de todas las entrevistas que uno se plantea hacer cuando empieza un reto como este, el de enfrentarse a las cámaras y con un proyecto nuevo, con un programa nuevo, siempre cuando piensa en la gente que quiere entrevistar y que tiene en mente, por muchísimos motivos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que su nombre apareció, creo que entre el primer bloque y cuando me puse en contacto con su hijo, con Iñaki, recuerdo que, fenomenal, maravilloso, pues, joder, pero le había dicho, se va, gracias, vamos, joder. Yo estaba emocionado porque tenía muchas ganas de entrevistarle. Y al poco tiempo recibo un correo y un mensaje con malas noticias. Que Joaquín Jiménez estaba ingresado, que le había dado un iptus. Digo yo, bueno, ¿y ahora qué? Uno. 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 Ipsus. Un. Un iptus. Un iptus. Y luego. Otro. Otro. Y luego. Otro. Y luego. Otro. Y otro. Y ya está maltrecho. Ya vale, ya vale. Maltrecho y va desamparado. No queremos más. Y la verdad es que hemos estado un año, yo he estado un año, o parte de este año 2013, colgado, ¿no?, de las noticias que me llegaban a través de Iñaki, preocupado y, bueno, pues, ya no por la entrevista, evidentemente, sino más por personal, ¿no? Y, bueno, pues, que no sabe cómo me alegra. Pues mira cómo me ha dejado así, tal, no me puedo andar. Bueno. Bueno, el reloj que nos dan, la hora. La hora. Que nos dice que son las cinco de la tarde. Que decía yo, Joaquín, que todo un año detrás, mucha información, las noticias no eran malas, porque... Sí, sí, sí. Me han dicho varios que superar un iptus ya es algo. Superar cuatro ya es no vivir más. Porque hay que situarse. Hay que situarse, Joaquín. ¿Cuántos años tienes? No tengo más que 92. No tienes nada más que 92. En la curso te he leído que justo por pocos meses antes nació el Alavés que tú. Pocos meses antes que tú. Exactamente. El Alavés nació en marzo de 91. En 91 años hace el... ese año. El Deportivo de Alavés. El Deportivo de Alavés. Y yo nací ese año. El año del 20. ¿A ti te gusta el fútbol o no? Me gusta que gane. ¿Pero has sido socio del Alavés? No, no, no. No. Y siendo... trabajando en la Diputación como trabajabas, ¿nunca te dio por ir a disfrutar del fútbol? No, no, no. Años después, claro, estamos hablando... salvando la distancia. Ya, ya, ya. Bueno, iba al fútbol y lo gozaba viendo cómo ganaba el Alavés. Pero nada más. Joaquín, ¿te jubilaste como funcionario de la Diputación? Sí, sí, sí. Como jefe de protocolo me jubilé en Estíbariz. En Estíbariz. Cuando la corporación salió de la misa protocolaria del Quíbariz, venga, se pone una fotografía y le dije al Diputado General, a ver, tratadme, ya está. Ya no me conocéis más. ¿Quién era el Diputado por entonces? Didi Ollora. Ollora, que fue Diputado General, nombrado en Bernedo. En Bernedo. A través de la Diputación es cuando empiezas a... a través del trabajo que tienes en la Diputación, no, en Hacienda. Bueno, no. En la... en la... en la... la sección de Hacienda, de una de las secciones de Hacienda de la Diputación. Es cuando empiezas tú a viajar por Alava. Sí, claro. A través de ahí, de... Exactamente. Con un chofer, por cierto, que por entonces, ¿quién tenía el chofer? Tenían tres. Hacienda de la Diputación. Hombre, pues... me venía a casa. ¿Dónde vamos hoy? Pues hoy vamos a... 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 a Toñana. Mañana... venía otro día. Mañana... ¿dónde vamos? Al día, allá... a... a... a otro pueblo Alaves. A otro pueblo que había que ir. A mí me dieron una misión, una curiosa misión, de visitar pueblo por pueblo para hacer un cuestionario a todos los pueblos árabeses. Y eso me vino a mí muy bien, particularmente, porque mi afán era conocer y encontrarme noticias de pueblos de Álvao. ¿De dónde te viene esa inquietud? No sé, es una inspiración. Pero, ¿por algo? ¿Por los padres, los abuelos? No, 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 no. Sin más, era inquietud, era conocimiento, era ganas de saber. Sí, sí, conocer y saber, pero a mí cifrado, cifrado, alabado. Y a mí me vino muy bien ese destino. El destino, yo creo que a mí me lo dieron, no sabían, no sabían a quién nombrar para eso. Para eso. Y dijeron, porque había una serie de cosas, lograron... Que era Jiménez, y ahí me cayó así, pues eso, lo del organismo jurídico-administrativo, que así se llamaba mi oficina, la segunda, y luego la de inspección y asesoramiento de ayuntamientos. Y tenía la bonita misión, y de desagrable misión, de decir lo mal que hacían las cosas, los que lo hacían mal. Y eso era yo. Y yo por eso tenía que ir a muchos pueblos. Y han llamado de todo el pueblo, que si el alcalde ha hecho no sé qué, que iba a Jiménez. Iba a Jiménez, a ver qué ha hecho. Y ahí iba. A Jiménez le tocaba bailar con la más fea. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que a partir de ese momento, de forma autodidacta, porque es lo que he leído, te dedicas a investigar las raíces del folclore, las costumbres... En perjuicio de los chóferes, que eran muy buenos, y me permitían o me dejaban olvidarse de que ya me hemos terminado el trabajo. Y yo seguía trabajando. ¿Con qué seguía? Pues hablando con los vecinos. El uno me preguntaba una cosa, otro me preguntaba... Yo hablo mal, otro me preguntaba otra cosa, y yo así iba a sacar, sabiendo de sus costumbres, de sus fiestas, de sus leyendas, de muchas cosas de los pueblos, lo he sabido yo en la única manera de saberlo, esas cosas, hablando al que lo sabe. Sí, de hecho habían desaparecido muchas costumbres, muchas fiestas, mucha parte del folclore del territorio alavés y vitoriano, había desaparecido. Sí, sí, sí. Y a través de Joaquín se han vuelto a recuperar e incluso se están hoy llevando, digamos... Hoy, muchas. Mira, yo me ha llegado, por ejemplo, pues mira, ahí hay un reconocimiento a la fiesta del mayo, es una fiesta que estaba medio de vida, y luego, pues, coño, ¿por qué no seguís, ve?, animándose a otra, la fiesta del aurescu, del barte en la rea. Eso, coño, ¿qué tal?, se hubiera muerto, muchas veces me ha dicho a mí, el día que tú, pues, te mueras, todo esto desaparecerá. No, hombre, no, ¿qué coño va a desaparecer? Y ahora os habéis dicho, me véis que seguirlo, venga, hacerlo, el año que viene. O sea que... Muchas. Sí, danzas, y yo, no solamente ver cómo hacían, sino estudiar, o sea, ver la danza, buscar partiduras, nombrarle... Yo era un amigo de Tarámburu, de... Oye, haz una danza para la de espadas, la danza de espadas de tal, y hacían. Una vez me hacían, otras me... Y aquí tenemos una, y me sacaban. De hecho, hay que reconocer que, por ejemplo, las danzas de Salinas de Ñana, las de la Bastida, las de Yécora, las de Cuartango... Esas son por mí. Eso te voy a decir yo, que esas están recogidas, están documentadas. Sí, 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 sí. Y también decir que los carnadores de... Salduendo. De Salduendo y de Salcedo. De Salcedo. También, que se habían perdido y se han vuelto a recuperar gracias a... Sí, sí. Bueno, la verdad es que son muchas las publicaciones, luego igual recordamos algunas. Víctor, Víctor, es la parte, una de las partes más importantes, Enciso. Antes de... Víctor, Víctor era el nombre de mi padre. Te iba a decir yo, que es que te quería decir... Antes de empezar la entrevista, recuerdas que te he preguntado, ¿qué distancia hay entre Enciso y Taniñe? Sí, señor. Sí, pues mi abuelo nació en Taniñe y mi Víctor nació en Enciso. Hay que decir de qué provincia son cada una. Son de La Rioja. Eso es. Y yo soy un desastre. ¿Un desastre por qué? Claro, porque mi padre era desastre. Ah, es verdad, es verdad. Que por ahí hay unas tijeras que las hemos sacado antes. Sí, señor. Que me han dicho, anda, que no he cortado yo veces con esa tijera. Hoy, con eso, he cortado yo muchos pantalones. Bueno, pues decíamos que, efectivamente, que Víctor, que por cierto, que tienes razón, tienes mucha relación con Chema Blasco, el actor. Sí, el padre de Chema era, pues, hijo de un primo de mi padre. De la bisabuela, ¿no? Tengo entendido. De la bisabuela, sí. Era a través de las bisabuelas. De las bisabuelas. Eso es. Que también eran de inciso, creo. Sí, sí, sí. Eran de inciso. Eran de inciso, sí. Cuando tu padre viaja para Vitoria, hay una tienda, un ultramarino. Sí, hay un ultramarino de un tío mío, llamado Blas. Un hermano de tu padre. Un hermano, llamado, hermano, no, tío de mi padre. Tío de tu padre. Tío de mi padre. Perdón. Y ese, mi tío de Blas, tenía, era cartero. Y, además, ese cartero, que ese fue, pues, posiblemente, el que le trajo a mi tío, a otro tío, Domingo. Le trajo, uy, mira que hay una plaza de cartero. Y, entonces, no se miraba tanto, para ver un, y le, mi tío, mi tío, sí, mi tío, pues, fue nombrado cartero. Y, tomó, tomó, vivía en la correría. Y tenía unas, ultramarinos. Es de ultramarinos, que todavía se ven las letras ahí. Se ven alguna vez que paso yo por allí y las veo. Y luego está la ferretería. La ferretería, no hay, ahí, en la ferretería trabajó mi padre. Era, era. Ya, no trabajó como dependiente de comercio. Pero la vocación era de Sastre. Sí, sí. La vocación de tu padre era de Sastre. No, 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 tampoco era de Sastre. Porque yo ya existía y mi padre no era Sastre todavía. O sea que mi padre fue a aprender Sastre cuando ya casado. Se fue a trabajar a Sastre Íñigo. Un Sastre Íñigo que vivía en la calle de San Prudencio. Y ahí aprendió, aprendió a Sastre. Y puso una Sastería en su cuenta. Sastería Jiménez. Sastería Jiménez. En la calle Boraza, cuatro. Y ahí es donde tú cortabas. ¿Le ayudabas a cortar? Bueno, sí, yo sí. ¿Le ayudabas o no le ayudabas? Sí. ¿Le hacías alguna? No, 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 no. Yo me daba las leñas, las medidas y con las cinco o seis medidas que hacíamos el bar. ¿Te acordaba antes de empezar la entrevista con Iñaki que la Sastreía estaba justo en unas escaleras que ya no existen? Ya no existen, así es que no existen. ¿Cara hay un bar ahí? Esas escaleras, sí, un rincón, el rincón que, la ferretería, sí, ferretería de Zubillao. Zubillao, Caldebilla, 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 y ahí estaba Caldebilla. Y mi padre pues trabajaba ahí de pendiente. De pendiente. Joaquín, esa es la parte, por la parte de tu padre, por la parte de tu madre, te... Mi madre nació en la diputación. Sí, bueno, es que tiene un nombre, le pusieron un nombre, ¿por qué? Bueno, primero, di cuál es el nombre que le pusieron a tu madre, porque le llamaban de una forma muy determinada. Ah, sí, le llamaban la Palaciana. La Palaciana, pero porque había nacido... En el palacio, en la misma casa de Palacio. En la misma casa de Palacio. Pero para hablar de tu madre, pasamos primero por tu abuela. ¿Por qué? Por Romillana. Por Romillana, la Miliana es la abuela. ¿Millana? Miliana, de San Millán. El 22 de... ¿Por qué has dicho que era buena? ¿Qué era buena has dicho? ¿Qué era buena? ¿Has dicho que era buena? Era buena todas las abuelas, son buenas. Tienes la anécdota, ¿no? ¿Qué le pasó? No, no sé. Esa se murió, esa se murió a los 18 años. Estaba trabajando de sirvienta en Ollón. Y le entró un ataque de cólera y entonces cuando le esperaba el pez en Terele que decía... ¡Ya se ha muerto! Esta sí se ha muerto. Venga, a la llevar. Y la llevaron sin caja, ni nada, con una sábana. Y por el camino, pues siguió. Y yo, coño, sí, 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 qué ha hecho la mujer. A ver, la miraba, está viva. La casa la llevaron por las carreras, arriba, y vivió, pues, luego hasta los 94 años. Fíjate, tú, desde los 18 años que la dieron por... Claro, no lo dieron, nada. Pues ahí, es nada, no ha llovido, nada. Ahí. Pero, fíjate, es curioso, ¿eh? Porque entonces, con el tema del cólera, ¿verdad? Sí, más de uno se habrá muerto. Se habrá muerto, sí. Sí, sí, porque realmente sí, es verdad. Yo conocía a otro, conocía a uno que se murió de cólera, o de cólera, o de lo sea. O sea, vivía en la calle San Antonio, lo llevaron a enterrar, y en la noche de uno muerto lo dejaron en la capilla del cementerio. Y de ahí se escapó, vamos, se escapó, o sea, salió de la caja donde estaba metido y se vio a su casa. Bueno, cuando me pongo a leer artículos tuyos, que luego, por cierto, vamos a hablar de algunos que hemos encontrado en algunos... Bueno, bueno. Algunos que hemos encontrado ahí, que son muy curiosos y no muy menos. Yo, en materia de lo que he hecho yo, tiene un defecto, y es el defecto que nunca suelo recoger cosas mías. Pues aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí sí, y aquí también algunas. Esos dos, pues casualidad. Curiosamente, en los dos libros que tú me has dejado, en los dos hay documentación tuya, recoges de prensa. Y yo, lo mío, más que escribir, ha sido hablar, hablar. Bueno, conferencias te has dado muchas y por muchos bares del mundo. Muchas, muchas, muchas. Y aquí tengo una carpeta con muchos diplomas, de cursos que han costido. He acudido yo a un curso de administración local en Peñíscola, otro, qué sé yo, en Murcia, he estado yo, en Murcia dando conferencia. Y aprovechaba esas circunstancias de dar esos cursos para conseguir que hablarían de Álava, que dedicaran a Álava una lección. Y yo he hablado de Álava en Murcia, en Barcelona, en Valladolid, en muchos sitios he hablado yo. Que Carmen, Carmen es tu madre. Carmen es mi madre, Carmen Martínez. De la relación de, claro, ¿cuántos hermanos sois? ¿Cuántos hermanos sois? Hermanos, ¿cuántos hermanos sois? Tres hermanos. Mi hermano es Zape, otro hermano que ya murió de accidente de circulación, se llama Estrella, y nada más, tres, tres éramos. Tres hermanos. Lo que decíamos, ¿fuisteis bautizado en la Iglesia de San Miguel? En la Iglesia de San Miguel, el 4 de agosto, a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas de la hora? Sí. Como el loco, no son aquí a las 5, mira. Sí, a las 5, claro, a la hora de mi voz. Y es que, yo no sé por qué razón, yo tengo, entre otras costumbres piadosas mías, la de besar la pila, la pila, la pila, la pila, la pila, un besito, todos los días que voy a San Miguel, lo primero que hago es entrar a esa capilla, besar un credo, uno salve, rezar un credo y besar. ¿Pero eso es porque te obligaban de cuando ejercías tú como monaguillo? No, 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 eso, yo de siempre, de siempre yo, de monaguillo a San, en la catedral ya, eso, pero en San Miguel no he estado, de monaguillo, ahí he estado mi hermano. Te digo, pero te viene de cuando eras monaguillo lo de besar la pila o...? No, yo, tía, piadosamente, creo que los cristianos haríamos mal, me permito dar un consejo al que lo quiera coger, de besar la pila bautismal de donde le vino la fe, para darle gracias a Dios de que tiene fe, si sigue teniendo. O sea, que es algo que, si mal, es que tú... No, no, eso a mí, yo cada vez que voy a ser Miguel... ¿Cómo llegaste a ser monaguillo? ¿Por dónde? ¿Te obligaron? ¿Tú decidiste? No, yo fui monaguillo en la catedral. Un día de todos los años, todos los santos, del año 31 sería, pues llevo a ser, 30 o 31, me llevó mi padre a la catedral, a misa mayor de los carónicos, y estoy a ser misa, y al salir me dice, ¿te ha gustado la misa? Sí, y te gustaría, ¿te gustaría ser monaguillo? Yo me gustaría, sí, vamos a ver si te admiten. Y entró, preguntó a no sé quién, le preguntó, y al día siguiente estaba yo, monaguillo. ¿Qué te permitió ser monaguillo? ¿Te ayudó en algo en tu vida? No, nada, porque lo único que dábamos o recibíamos clases de un maestro escuela, de un beneficiado que se llamaba don Román, don Rodríguez, don Ramón, don Román Rodríguez, y ese fue maestro de los monaguillos en la catedral, que llevaban los víctiles y los monaguillos. Y ahí no, eso fue una, bueno, hay una serie de facetas de mi vida que tienen que ver con la vida de mi monaguillo. Ahí, pero en ese momento estaba Mateo Mujica como obispo. Mateo Mujica era en ese momento, sí, su moteo, yo lo vi, no, no, yo era amigo, era, no sé si puedo decir, amigo. Yo iba a Palacio, a Palacio de Mateo, iba una vez al año, que nos invitaba a desayunar a los monaguillos. ¿Una vez al año? Una vez al año, el día de San Mateo. ¿Estaban bien de desayunar o no? No, un desayuno normal, unas galletas, pues, quedaría, y nada más, y ahí iba yo. Y yo estuve en el funeral de Don Mateo. Es curioso. Porque la catedral, ¿qué representa para ti la catedral de Santa María? Pues una serie de... Porque has escrito muchas cosas sobre ella, ¿eh? Sí, experiencias de tipo cultural, más que otra cosa, pues, bueno, monaguillas, fanfaguetas, trastadas, que habíamos hecho, como todos los chavales, monaguillos, estando los beneficiados, los canónicos. ¿Has volto a visitarla ahora? Sí, sí, la he visitado. Y conozco yo a mucha gente. Soy, no sé si te dé por ahí, una tarjeta de fundador de los amigos de la restauración. No sé si te dé, porque uno de mis pecados, se puede decir, o ya, es que yo no he guardado muchas cosas, muchísimas cosas, no he guardado. Y te hacían, te daban tal cosa, bueno, pues bien, bueno, y luego, desde por día. Te da pena no guardar, ¿eh? Sí, da pena. Antes lo decías, por la mesa, que no ha recogido todo lo que eres ha recogido. Claro, pero a veces cuando se está con tantas cosas, ¿no? A veces cuando uno tiene la cabeza muy ocupada y poco tiempo para... Porque, por ejemplo, cuando empezabas, cuando venía el chofer de la habitación a buscarte, y era a vacaciones, esto me lo han llevado, te cogías y te llevabas a tus hijos, a dos de ellos te los llevabas. Sí, 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 venían a... Raúl y Añaki, ¿no? Oye, sí, señor. Te llevabas. Y algunos pueblos de Alaba han visitado, gracias a ese momento, aprovechando la... No sé si estaría bien o mal, pero bueno, aprovechar un coche de la diputación sin parar un litro de gasolina, pues no creo que sea mucho delito. Ten cuidado, no te vayan a cobrar ahora. Claro. Te voy a dar por decirlo. Yo iba con ellos, mejor decir, aprovechaban ellos y venían de mí. Papá, ¿qué va a dar coche? Bajaba. Pero tienes cuatro hijos, ¿sólo Raúl y Añaki eran los que te estaban más inquietos o...? Ina y Añaki, alguna vez, ha ido a un sobrino. Y entonces, pues ya digo, aprovechando esta circunstancia de que estábamos en el pueblo, en la que comíamos con uno, con otro, merendábamos con uno, hablábamos con uno, con otro, me contaban y aprendía cosas. Porque de todo el mundo se puede aprender mucho. Siempre se aprende, todos los días aprendemos. Y de mucha gente muy diversa. Esa es la virtud del hombre, de alguna forma. ¿De Apolinar Fernández? ¿Apolinar Fernández? ¿Quién es este? Sí, yo tenía antes, después de ahí, me fui a... cuando yo salí de Monaguillo, que nos daban escuela, me fui a visitar a la escuela de San Apolinar, de Don Apolinar, que tenía un hermano, se llamaba... Fernández de Landa. Fernández de Landa, tenía su hermano, antes te he dicho mal, tenía un hermano, se llamaba Luis, y ahí iba yo, muy buen maestro, muy buen maestro. Es curioso. Y estudiando y trabajando, porque en ese momento, hacías también, ibas a recoger el correo... No, yo en Correo, el primer... Con tu tío, ¿no? El primer, no, yo salió unas oposiciones para auxiliar interino de Correos, el año 38, el año 38. Y yo me presenté y aprobé, y me dieron una de las plazas, las cuales me dieron como plaza la del servicio postal aéreo, el primer avión aéreo, avión de Correos, avión con de Correos, que me tocó a mí, fue... Iba yo, iba yo, iba yo, unos alemanes, alemanes, de Juncker, venía. Y con ese motivo, iba yo todos los días al aeropuerto, a por las cartas, en la botija, en la valija metida, para distribuirlas y luego para trabajarlas. ¿Cómo? ¿Desde dónde a dónde y por qué? ¿Dónde ibas? ¿Cómo lo recogías? ¿Cómo las llevabas? Pues yo iba, como te digo, iba en coche, me llevaba un coche de la habitación, que, perdón, del hotel, hotel Frontón. El hotel Frontón, porque se tenía, el concesionario era de los aviones, y cada vez que llevaba a sus pasajeros, me llevaba a mí. Y ahí, Correos, de Correos, fue otro, un primer vestido económico. Ah, el primer vestido económico. Claro. ¿Pero fue de la mano de tu tío o no? Yo. ¿Tuvo algo que ver Víctor aquí o no? No. ¿No tuvo nada que ver? Mi tío no ha que ver. Vale, porque sigues tú en Correos, tu tío. Mi tío. ¿Por si tenía alguna relación? No, 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 no. Sí, no, no, este personal es a la oposición, no, este es la plaza. Yo cerré la plaza, y me dieron a uno, y me quedé ahí. Y de ahí, estando estudiando en Correos, estando trabajando en Correos, me salió una plaza pa' auxiliar de la Diputación. Y yo entonces me presenté a esa plaza. Ya, estaba ya soldado, ya había soldado. Había sido soldado. ¿Ya habías pasado la mili? Ya había pasado la mili. La mili ya pasé yo en 38, estoy cuatro años. ¿Estuvies en Algeciras, era? ¿Algeciras? Algeciras, más allá. ¿Ceuta? En Ceuta. Yo estuve en Ceuta. Y cuatro años. Del 42 al 48. Y en medio, entre Correos, bueno, entre la plaza de Correos y la mili, en medio, ¿conociste a la mujer de tu vida? Sí, sí, yo, Esther. ¿Esther? ¿Con la cuadernada? Que la conociste, todo hay que decirlo, entre tijeras. Me cansé. La conocí entre tijeras y con, haciendo, cortando cosas. Ella, en fin, me llevaba bien. Me quería. ¿Y media? Y media. Me daba clases. Clases de amor. ¿Clases de amor? Te daba clases de amor. Sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? Cuando la viste esta primera vez. ¿Qué te... Trabajaba en mi casa. ¿Qué le pasó? Pues yo, 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 y coño, qué majo. Qué majo. Me acuerdo que dijeron, estaban en el portal, en el portal, ¿qué le dicen aquí? Tantas chicas. Y estábamos esperando a que sea ahora. Pues subir, ya esperáis adentro. Y así la conocí. Esther, ¿cómo definirías tú, Esther? ¿Cómo la definirías? Pues una mujer santa. Una mujer buena. Santa y buena. Madre de cuatro hijos. Madre de Javier, de Rosa, de Ignacio, de Luis y de Blanca. Que tú me has enumerado cinco hijos. Yo te decía que eran cuatro, son cinco. Y además me he inventado un nombre antes, al enumerar tú los hijos y poner los nombres, pues me he dado cuenta que he mencionado un tal o algo que no existe, porque realmente son Rosa, Javier, Iñaki, Luis y Blanca, los cinco hijos que tienes. Que por cierto, a mí siempre me gustaría que me dijeses cuál es la fecha del enlace matrimonial cuando te casaste con Esther. ¿La recuerdas? ¿Cuál es la fecha? La fecha del enlace matrimonial cuando te casaste con Esther. ¿Recuerdas la fecha? El 12 de abril de 1947. 1947. Muchos años han llovido desde entonces. Han llovido muchos años. Que dos de tus hijos nacen en una casa que no es esta en la que estamos ahora. Que ya no, ya no. Nacieron en la caserío, llamamos nosotros. En la casa de Imbicado. ¿Dónde estaba el caserío ubicado? ¿Está el cepito de aquí? Estamos en la calle Zumaquera. Estaba separado, mejor decir, no sé si hay por ahí una fotografía, hay una fotografía, que está en el caserío. Y es una casa pequeña, tenía una taza, se salía a la huerta, la huerta a un pozo. Y en la huerta había nueces. Bueno, tenías hasta animales, ¿no? Tenías gallinas también. Sí, tenía gallinas. Estaba yo. Estabas tú. Que digo que es la calle Luis Orgaz con esquina Zumaquera. Exactamente. Que es donde estamos ahora, enfrente de donde estamos abisos ubicados. Donde está ahora la farmacia. La farmacia, eso. Ahí estaba la casa. La casa. Ahí estaba. Y ahí nacieron dos de tus hijos. Dos. Luego, porque ya Iñaki, el tercero en discordia que se suele decir, nace en esta. Nací aquí. Que esto era una huerta. Esto era una huerta, sí. Una huerta. Pero entonces ya no era huerta, ya. Era la casa, la tiraron la casa, la tiraron, la huerta, la tiraron, no la habían tirado. La casa la hicieron sin tirar la casa. Quiere decir que era un amigo, un amigo vuestro, fue el que hizo la casa. Un amigo tuyo y de... Pues no sé si sería amigo. Y de Ester, un constructor. Sí. Que dos pisos además teníais aquí... Para nosotros y para el hermano. Para el hermano de Ester, vivíais. Y en este piso nació Iñaki, hemos dicho. Una semana después de inaugurar la casa. Sí, señor. A los dos días. O sea que prácticamente amueblando, limpiando y tal. Sí. Y la Ester dando a luz. La Ester dando a luz. Fíjate tú. Fíjate tú. Y tú estabas en ese momento, viajabas, ibas y venías, seguías con el torneo sin parar. Claro, a mí no me daban pedido. O sea que el trabajo de la limpieza se la dejaste a Ester. Claro, claro. Embarazada de Iñaki. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Vaya, vaya. Y los pequeños, bueno, los pequeños dando guerra, supongo. Bueno, dos años y tres. Claro, Javier Rosa dando guerra a su madre. Eso, a su madre. Dando la guerra y encima limpiando y embarazada. Bueno, ahí es nada. Pero bueno, eso no es nada para una crónica. Eso no es nada. Luego, al poco de establecer, bueno, unos años después, muere la madre de Ester. Un momento... El año, no, el año 50, en esta casa murió. De parálisis, ¿verdad? Bueno, murió así en esta casa. En esta casa. Momentos difíciles, ¿no? Entiendo, porque... Fija, tú estabas... Tú trabajando. Ester con tres hijos. Uno recién nacido. O sea, ya, bueno, ya tenía... Y bueno, la madre... La madre con parálisis de... Que tenía... Parálisis. No le mire, Señaki. Es que me viene el soplo de... No, no, pues no le mire, es que no te sople. Bueno, pues ya está. Y ya se murió. Y murió. De aquellos años... ¿Qué es el recuerdo... El recuerdo que más te venga así de repente? O sea, que tú veas que sea un recuerdo que tú lo tengas, que no lo hayas podido borrar. De aquellos años de cuando te casaste. ¿Qué te acuerdas entre el momento que te casas en el 47? Mi matrimonio fue totalmente burgar, corriente, sin ninguna novedad, absolutamente ninguna novedad. Y, por lo tanto, no hay nada para mencionar. ¿Qué te... nada? ¿De qué te acuerdas? No me acuerdo. Me acuerdo de lo bien que pasé. Y lo fui... ¿Cuándo decides empezar a publicar todo aquello que empiezas a recolectar de alguna forma o a recopilar como información de folclore, las costumbres... ¿Cuándo empiezas, cuándo decides que toda esa información que ibas recopilando a través de los pueblos que ibas recitando...? Pues, no sé, a la vez que lo iba creando, Iván, tú has dicho... ¿Pero tenías la intención desde el principio de publicar algo? No, 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 de que nada se pierda, que nada a la vez se pierda, y eso es la razón de publicar, ¿por qué publico yo los carnavales? Coño, qué pena que el carnaval de Castellín saliera de mañana, se pierda, que pierda, que pierda, que pierda, todavía ibas a otro pueblo, con lo bien que he pasado, con lo bien, lo bonito que es esto, con los valores culturales que tiene, y que esto se pierda, nada, no se puede perder, y lo escribí, lo escribí con detalles... ¿Pero nadie te dijo que lo publicases o tú...? No, 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 yo lo publiqué, yo he dado muchas conferencias, yo, a veces, pues, por ejemplo, en Salinas de Ayana, pues era una conferencia de Salinas, en Salcedo, pues era una conferencia sobre Salcedo, es más, muchas veces era una especie de martingala, de hablar en un pueblo, de una costumbre que ya no existe, pero que en ese pueblo ya no existía, y entonces les animaba a hacerlo, y así nacieron muchas costumbres, muchas. En el carnaval de Salduendo, no, el de Santagún de Campezo, pues nació, explicándoles yo, cómo se hacía en Álava, en los carnavales, y en Salinas, en Salcedo, y en Santagún de Campezo, aquí, de acuerdo que traíais, a un muchacho que llamaba Toribio, le condenaban, le echaban al muerto, oño, esto hay que hacerlo, pues oye, eso es cosa vuestra, y así se hacían los carnavales. Pero de San Prudencio también has recuperado cosas, ¿eh? De San Prudencio. Bueno, de San Prudencio, poco se puede recuperar. Antes hablabas de Luis Aramburu. Sí, sí, sí. Ahí hay melodías que se han recuperado, que antes no se tocaban. Antes no se tocaban. Y eso es gracias a ti. Eso es, eso es. Se han recuperado partituras de antaño. Bueno, como ahora hay una, una, que a mí me gusta verla, me gusta presenciar, es el zorrico serio del año 1900, pico, 1900, que se bailó en Álava, en Vitoria, y lo organizaba el ayuntamiento, el año 1900, me parece que fue en los cincuenta y tantos. Y yo dije, a raíz de publicar eso en la revista Arceledón, pues ahí aparece, y coño, vamos a hacer esto. Se ha recuperado. Me dijeron unos amigos que eran de un partido político. ¿De un partido político? De un partido. ¿Cuál? Dilo. Uno. A ver, ¿por qué no lo quiere decir? ¿Eh? ¿Dilo? ¿Qué pasa? No, 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 era el PRV, era el PRV, era el PRV, y yo dije, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Eso es cosa hostia. ¿Quién, quién, quién fue el que te dijo recuperar aquel, 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 aquel chico? No sé, era, ¿cómo se ha dicho? Era Grena Barrena, no, 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 una chica, era una chica, que hoy ya no está, una chica. ¿Sabes que se ha vuelto a recuperar ese chico para...? Sí, se ha vuelto. El año pasado lo fui, este año, este año, de los chistus, pues lo fui a verlo y lo vi. No lo echaron, ya no echaban como ya, pero bueno, lo echaron. Bueno, yo aquí tengo dos publicaciones, las voy a enseñar a la cámara, a ver si se puede coger. Este es uno de los libros, el juego de bolos de álava. El juego de bolos de álava. Y aquí tenemos rutas por ala, no, rutas por, rutas, santuarios alaveses, ¿no? Y sus marianos, ¿no? Son los dos. Rutas alavesas por santuarios marianos. Son las dos, las dos explicaciones que tenemos. Vale, de aquí, yo cuando he empezado, cuando he recopilado, bueno, cuando me habéis dejado los dos libros, me he quedado, que no sé si se pueden ver aquí, artículos, por ejemplo, de la Gazzetta del Norte del 2 de febrero del 2000, no, de 1973, ¿se puede coger esto? ¿Se puede coger esto? ¿En cámara? Ay, me cago en la cámara, que me rompo. No se puede, joven, no. Ya está. ¿Se puede coger? ¿Se oye bien? Sí. Aquí dice que, bueno, el alavesjo a Quim Jiménez se le ha concedido la insignia nacional, la insignia de oro nacional. Aquí se celebró en Armentia el torneo de campeones de bolos. Claro, claro. En el campeonato de bolos que se hacía en Armentia, se me concedió esa, el alto de la insignia. Me la llevó al sol. Y aquí hay una que me llamó mucha atención antes cuando he elegido. Que me hicieron una entrevista. Yo no sé ni siquiera levantar la bola. Dice, hoy será impuesta la insignia de oro de la Federación Española de Bolos a Joaquín Jiménez. Y él dice, no sé ni coger la bola, literalmente. Exactamente, no sé ni coger la bola. Lo que decías tú en un recorte. Claro, claro. Bueno, bueno, pero para jugar a bolos no hace falta tirar la bola, sino tirar, saber tirarla. ¿Y has aprendido con los años o no? ¿Qué? ¿Has aprendido con ellos? No, no he aprendido. Y eso que veo ahí el campeonato que hacen ahí de la petanca. Que por cierto, a la petanca le llaman la petanca. Pero yo he oído, he visto una reseña histórica de la condesa del Niú de 1500 y pico. Que dice que se sorprendió en Vitoria cuando vio jugar a las mujeres a un juego que llamaban bochas y que describe cómo era el juego ese. O sea que es de procedencia francesa. O sea que es un juego de procedencia francesa. Sí. Por lo menos que ahí sí. Procedencia no sabemos. Que en Francia ya sabían el nombre. Estamos cerca de las Navidades. Muy cerca. En tu casa siempre habéis tenido la vida. Sí. Pero es más, hacéis una fiesta. Una fiesta grande. Esta habitación era la mitad. Pues era un nacimiento. Un nacimiento todo entero. Vamos, que quitáis una habitación solo para... Y si quieres, te digo que ese nacimiento, en parte, lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque la noche buena la hacemos precedida de una procesión con el Niño, San José y la Virgen, llevándote aquí a otra habitación donde está el nacimiento. Y cantando, rezando, rezando, ¿cómo no se puede rezar en Navidad? Rezamos y la ponemos allá. Y entonces ya, bueno, ha nacido el Niño a cenar. Y la cena de Navidad se hace así. ¿Cuántos nietos tienes ahora? Nietos. Tengo nietos. Ocho nietos. Y cuatro bisnietos. Y cuatro bisnietos. ¿Y os juntáis todos para cenar? No, no. ¿Seguís celebrando? Ahora ya. Ahora ya. A ver, no sé cómo me encuentro yo ahora. ¿Cómo te encuentras? Te veo muy bien. Bah, he dicho un viejo. Un viejo, estás hecho un viejo. Bueno, algunos somos prematuros, ¿eh? Bueno, bueno. Algunos somos prematuros, no creo. Bueno, yo sí. Y todavía no hemos pensado qué haremos este año. Por lo menos yo no tengo ni pensado ni ilusión de hacer una cosa todo en común porque me canso ya. ¿Quién te va a decir yo alguna anécdota que te haya sucedido que tú recuerdes en tus años de recopilar la información que no hayas querido publicarla o que no hayas podido publicarla o que no hayas podido publicarla por alguna circunstancia? Que tú creas que o algo en lo que te hubiese gustado trabajar o haber publicado que te has quedado ahí con ganas. Pues no, yo ahora mismo no me recuerdo nada. No recuerdo, ¿eh? No digo que no he existido. En mi memoria ya habrá alguna cosa que cago en diez. Esto lo he podido publicar, no me acuerdo. Pero algunos, algunos, no sé, no sé. ¿Cómo ves Vitoria? Y cómo la veo, cómo la veo, de lejos, de lejos. ¿Ha cambiado mucho? Sí, hombre. Yo me acuerdo cuando, esto era un barrizal, un barrizal terrible. No había aquí, ahí estaba el hospital militar, estaban los muertos ahí cuando los traían en cajas. Y los chavales miraban, pues miraba a los humanos que había hecho un muerto y miraba a los chavales. Eso ha cambiado mucho. Vitoria ha cambiado. Y creo que ha cambiado para bien. ¿Para bien? Para bien, sí. ¿Te gusta entonces Vitoria? Vigo en Vitoria. ¿Te gusta, Diego? ¿Te gusta Vitoria? Sí, sí, sí. ¿Te gusta Vitoria? Yo sí tendría que elegir algún sitio para elegir, elegiría Vitoria. Elegirías Vitoria. Está bien. Bueno, la verdad es que publicaciones, hemos enseñado estas dos que tenemos, la de juego de polvo. Pero yo, antes te he dicho que yo lo mío ha sido más escribir, mejor, más hablar que escribir. Sí, has dado muchas conferencias. Has mencionado algunas por aquí, pero no mencionas que fuera de España has estado varios jefes. Fuera de España. Has dado más, yo, el dato que tengo es que has dado más de 300 conferencias. Sí, porque yo antes iba todos los lunes a la Radio Vitoria, no sé si aquella se acordará de mí, a la Radio Vitoria. Y hay dado una charla. Hay que decir que señala a Mireia. Aquella, aquella. No sé si se llamaba aquello Rincones de Nuestra Tierra. Rincones de Nuestra Tierra, de Quinchu de Vela. Y Quinchu de Vela era yo. Ah. Era yo. Y de esas conferencias, todos los lunes, más de 30, más de 40, más de 50. Pero esos son programas, pero conferencias son conferencias. No, no, no. No, 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 no. De su... Eso son conferencias. Eso son, coño, eso son... Piquitas. Las conferencias, si es una cosa, intervenciones en radio, es otra. Las conferencias, por lo mejor, el pregón de Navidad, ha desarrollado el pregón de Navidad. Yo digo el pregón de Navidad, el primer pregón de Navidad que se celebró en Álava, lo digo yo, el año 50 y tantos. Ah, mira. Ese dato no lo tenía yo, mira. Ahora hace 50 años. Eso no lo tenía yo. Ah, ahora hace. No lo tenía yo, eso no lo tenía yo. Y lo publicado. También tengo publicado, tengo conferencias dadas, una sobre danzas en Murcia. Que se yo, otra en Niza, otra en Barcelona, sobre danzas, eh. Sobre danzas. Danzas, sobre danzas. No, no, no. La danza de Álava, tal. La danza de Álava, símbolo de religiosidad. La danza, sí, bueno, un título de Álava. Bueno, que te decía, que tenías, que tienes muchas publicaciones. Muchas, muchas, muchas. Álava y su sistema foral, la semblanza de Mati Moraza, las rutas alavesas por los santuarios marianos, el alavés carácter y costumbres. Sí. Bueno, así a lo largo de fe. Ahí en el, ahora, carácter y costumbres, ahí me empeño en decir que el alavés no es falso y cortés, como se suele decir por ahí. Alavés, falso y cortés. Alavés, cauto y cortés. ¿Cauto y cortés? Cauto y cortés. ¿Y por qué se cambió? ¿Por qué le cambiaron? ¿Por qué? A no sé, a algún mil vallos. A alguno, eso, a alguno que no los tiene mucho. A alguno que no los tiene mucho. A alguno. Vale, y luego premios, tenemos, tienes varios premios. O sea, tienes... De nada. Más congada. Tienes premios, homenajes. Más congada. Tienes... Más congada. Sí, el cachi de oro de yo. Tengo ahí la medalla de un moro en la ciudad. Más congada, la medalla del moro. De oro. De oro. De oro. He dicho de oro, el moro. De oro de la ciudad. Luego aquí tengo otro que me dieron hace bien poco en Zalduendo. En Zalduendo. Tengo ahí uno en el mayo de la mayor. Pero a mí nos pasa que no me han dado premios. Podríamos decir. No, estáis lao, medajes. Podríamos, ni tampoco, medajes. Yo he dado una conferencia. De conocimiento. Y todo. Y me daban una chapita de esas. Una chapita. Una chapita. O sea, me acuerdo que cuando fui designado premio de honor de la vexilología, fui a Miranda. En Miranda me dieron, me dieron, sí señor, a mí me dieron una estatua de águila. Águila, águila, águila de yeso. O me acuerdo que le dijimos, ahí la estaba, la tengo. Bueno, Joaquín. A mí me han pagado, y demasiado, me han pagado con cosas. Y a veces, a veces con haberme oído. Y a veces con haberme aguantado. Joaquín, que es un placer. También para mí. Que te lo agradezco, que te lo agradezco, que te lo agradezco, que nos hayas recibido en tu casa, al equipo de VTV y aquí, aquí. Bien, 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 bien. Yo... Que he hecho esa entrevista, que te lo agradezco mucho, porque hemos estado muy a gusto en tu casa. Sí. Sí. Yo también he estado a gusto, aunque a gusto por mi manera de hablar. Creo que te hemos entendido todos muy bien. Bien, bueno. Me lo hemos pasado bien, porque no vamos a contar los entresejos de la grabación, ¿verdad? Pero me lo hemos pasado bien. Ah, ¿le habéis pasado bien? Sí. Pues eso es importante. Sí, sí, te hemos pasado bien, yo creo que sí. Que te agradezco mucho, en nombre de todo el equipo de VTV, y en mi nombre personal, de verdad, ha sido un verdadero placer. Bien, bien. Y que... Yo siempre tengo la idea de que el que a mi casa venga, en su casa esté. Y, por tanto, al que en su casa venga, a mi casa esté, en su casa esté. Tenemos que venir otro día a tomar un café. Luego dos, bien. ¿Vale? Bien, bien, bien. Gracias, Joaquín. De nada. De nada. De nada. Venga, bien. ¿No puedo? ¿Te ayuda? No, no puedo. Ya, ya, ya. Ya, mira.